Vamos a hablar ayer, damos cuenta un poquito de esta situación, la actualidad y la vergüenza que tiene que ver con el caso Alberto y demás, nos ha corrido un poquito de eje. Pero ayer en algún momento hablábamos también de lo que representa y lo que sigue representando el tema de las prepagas aquí en la República Argentina. Cada vez que llega es un enorme dolor de cabeza para muchos argentinos tener que pagarla. Me pasó esto de que mi mujer está a punto de hacerse una intervención programada, y está todo bien, pero nos han pedido un copago, justamente leí al mismo tiempo esta cuestión de los copagos ilegales que vienen creciendo en las prepagas en este último tiempo y prácticamente pareciera que esos copagos se hubieran legalizado y los afiliados nos tenemos que resignar muchas veces porque no querés dejar de ir a tu médico o porque no sabemos bien qué hacer ante esta situación, y sabemos que una vez que si vamos a otro médico puede ocurrir lo mismo. Bueno, esto en un contexto de crisis donde el pago de las prestaciones oficiales a los profesionales ha quedado claramente muy retrasado, hace una situación muy compleja, y también en algún momento hemos hablado de lo que representa también que la justicia se ha declarado inconstitucional, la desregulación de las prepagas, aunque el gobierno va a seguir sin intervenir. Para hablar de todo esto y para ver en qué situación está esto que tanto puede lastimar nuestros bolsillos, estamos conectados con alguien que sabe del tema y que cada tanto consultamos, que es el doctor Pablo Pirovano, que es abogado del estudio socio, justamente del estudio PASBA, abogados, y gentilmente está del otro lado. Pablo Pirovano, ¿cómo le va a doctor Raúl Vázquez de este lado? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal Raúl? Buenos días, ¿cómo están bien? Gracias. Gracias a usted. Bueno, pensando en esta situación que ha perdido un poquito de presencia en los medios, pero que sigue lastimando los bolsillos, ¿no? Cada vez que llega, obviamente por tarjetas como sea, el pago de la prepaga uno se sigue asustando, ahora va a aumentar un 4 o 5% más. Digo, no sé por dónde empezar, pero en principio lo consulto, la justicia ha declarado inconstitucional la desregulación de las prepagas, ¿no? Hay un fallo. Un fallo. Creo que es en Paraná, si no me equivoco. De Cámara Federal de Paraná, desde la semana pasada, que dando continuidad a un amparo de salud, un amparo respecto al aumento de las prepagas que había iniciado una persona, a la cual se había sumado una asociación de consumidores, y debido a lo cual se habían adherido a ese caso 1.400 aproximadamente afiliados a esa prepaga. Había tenido una sentencia de primera instancia declarándolo abstracto al caso porque entendió ese juez que se había resuelto el tema cuando la superintendencia de salud acordó con todas las prepagas como desatar los diferentes nudos que se habían hecho a partir del principio del año. Entendió que la Cámara Federal de la Apenación, que no era tal la situación, que no era abstracta, que había un proyecto de inconstitucionalidad que no se había tratado en el otro caso. Y finalmente declaró la inconstitucionalidad, que tiene efectos para ese caso puntualmente, de los artículos del DNU-70 que había dispuesto la desregulación de todo lo que es el paifario, fundamentalmente, alguna cosita más también, del sistema de prepagas. Y retortrajo, no depende al ordenador, retortraer, a ver cómo se resuelve, al sistema anterior que era que los aumentos debían ser autorizados por la autoridad de salud, en el caso de la superintendencia. Tal cual. Ahora, lo interrumpo un segundo. Claramente, esta decisión de la justicia, según usted dice, tiene efecto solo para este caso puntual en cuestión. Digo, por lo cual, en principio no se deberían esperar modificaciones en los valores de las cuotas del resto de las empresas de medicina preparada ni tampoco para el resto de los usuarios de esa empresa. Digo, es solo para ese caso en particular. ¿Pero genera alguna esperanza esto o es solo para este caso y ahí termina? La evaluación es que hoy por hoy deberían reiniciarse, hay algunos casos más articulares, los hay, en San Martín había una respecto de otra prepaga, también con la de acción colectiva. Esos eran los dos únicos de acción colectiva que había. Podrían ser, podríamos tener novedades en esos casos particulares, pero no es un tema sistémico. No hay una acción colectiva que abarca todo el sistema, la única que la hubo fue la de la superintendencia de salud que se llevó con ese acuerdo. Con lo cual, esperar nuevos demandas judiciales podría ser también, porque la gente tiene derecho a iniciar juicios, no han prescrito las acciones, tal vez sí ya no es posible iniciar un amparo, que tiene un plazo de interposición de la demanda judicial más corto, pero sí, por supuesto, podrían medir esas acciones solicitando la inconstitucionalidad de la norma, en procesos que son, por supuesto, más complejos, y que después hay que evaluar también el resultado final, porque tenemos que tener muy claro que aquí estamos hablando de precio, no estamos hablando de otra cosa, y el precio también está muy ligado a la prestación. Como decías al principio, si yo no tengo precio y soy prepaga, por ende no le pago bien a las clínicas, no le pago bien a los médicos, y por ende no tengo un sistema de salud eficiente y sólido. No podemos seguir creyendo que el Estado va a llegar el maná, o si fuera maná del cielo, para que todos los usuarios tengamos el excelente servicio que el Estado nos ha prometido siempre que nunca cumplido, ¿cuál es el problema de las prepagas hoy? ¿Por qué tienen este problema? ¿Por qué es tan mediático? Porque son casi 7 millones de afiliados. ¿Por qué hay 7 millones de afiliados en las prepagas? Que eran ganadas mismas en la década de 70. Porque lo que nos ofrece el Estado es malo, claro. Claro, nacieron con una necesidad de empresarios, gente que no quería atenderse al sistema público, y no eran empleados, por ende no tenían las obras sociales. Entonces nacieron con una pequeña porción de la población, con dos o tres prepagas que eran de médicos, las fundaron los médicos. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y después, de pronto, el sistema público colapsó, después el sistema de obras sociales colapsó. También, claro. La gente que es empleada no quiere ir a Ospland o a OCCAT o a diferentes obras sociales. Se va con una prepaga. Deriva los aportes. Entonces, tenemos que plantearnos también dónde queremos ir, porque es cierto que están aumentando, es cierto que también no es cierto, tratan con el aumento que viene por encima del IPC. Van a seguir aumentando ahora mucho menos, seguramente la inflación está bajando. Pero también aumentaron seguros, desmedidamente, si podemos decirlo de alguna manera. Seguros de un auto, cualquiera puede ver lo que le llegaba en diciembre, y lo que le llegaba en febrero, el doble. Claro, el doble más. Entonces, creo que es un tema más sistémico que hay que analizar, y no tanto puntualmente, creo que ahí la justicia debería tener un poquito de... No digo no meterse, pero sí de precaución a la hora de analizar políticas de Estado. Es verdad. Y hay que analizarlo profundamente, porque como usted dice, esto no nació ayer, esto hace 50 años que venimos viendo cómo se degrada el sistema privado de salud, y la consecuencia claramente es esta. Yo no sé si es exclusivamente su tema, pero me gustaría meterme un segundo en esto que tiene que ver con los copagos, que algunos han denominado copagos ilegales. Digo, que en este último tiempo han crecido mucho. A mí me tocó ir al médico, a mi prepaga, de manera natural, y uno va, muestra el carnet, y dice, bueno, usted tiene un copago. ¿Y eso qué es? Me cobraron 14 lucas arriba de lo que pago por mes, solo para que el médico me diga, se diga una pastillita de siempre y nos vemos en seis meses. Es todo un tema, el tema de los copagos. Es un tema complejo, que uno no sabe... Siempre existía. Sí. Lo que pasa es que uno lo veía, es paradójico, ¿no? Pero en las cartillas de papel, cuando recibía el plan que tenía la prepaga, a las últimas hojas, era más claro. Estaba lo que no cubría y lo que había que pagar por encima de ese plan. El plan más bajo, tenía más copagos o más diferenciales, el plan más alto, no tenía prácticamente, no tenía. Muy poquitas cosas. El PMO generó obligaciones de prestaciones médicas que no pueden notar en ningún plan, pero hay obligaciones de prestaciones médicas y que sí, que pueden notar o pueden ser aranceladas. El gobierno anterior hizo una regulación de los copagos que no era cristal y neto. Ya pasaba eso. Además de llegar al médico y de enterarse que ya no era más de esa prepaga porque ya no le pagaban, entonces ya era privado, no serían los copagos, había que pagarle todo. A un clínico de uno, a un obstetra, a un oftalmólogo, que no se quitan hablar. Llegamos a que era poco criterio. Lo que ahora se dijo, se dispuso es, o de vuelta, una regulación de los copagos, más cara resulta de la disposición de cada plan, está bien, resulta que si las prepagas lo tienen que publicar en Comunidadora, no, 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 sino en su página web donde están todas las prestaciones de cada plan y ahí viene, si no sé que está, todo el detalle de en cada plan qué copagos hay para que la gente no vaya al consultorio y se desasude ahí de esa situación. Creo que también es un deber de los consumidores estarle encima de eso, ¿no? Y claramente ver cuál es su plan, saber que su plan tiene que estar con mejores prestaciones, discutir el plan, discutir la prestación, no, mira, esto no tenía copago porque tiene copago ahora. era una gimnasia que también era bastante común hace unos 20 años, 30 años y que hoy, pese a que hoy tienen más derechos los consumidores, no se ejercita tanto eso de plantear y discutir con cada prepaga. Sí, súmele, doctor, que uno está discutiendo todo el tiempo contra un montón de cuestiones. No, es cierto, es cierto. Que encima tenés que ir a discutir a alguien que, en mi caso particular, yo le pongo 600 lucas a mi prepaga, familiar, obviamente, y encima tengo que discutirles, digo, No, es cierto. Atendeme, atendeme. Sí, 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 no, eso es claro, creo que ahí están siempre sujetos a los abusos que no van a existir. Las situaciones confusas también, no solamente es un patrimonio de las prepagas que hoy están muy desvalorizadas, puede ocurrir también con las telefónicas, ha ocurrido con diferentes con las compañías aseguradoras, pero cuando viene el chineto se da cuenta que no estaba tan cubierto con tal cosa. Exactamente, exactamente. Y uno paga la chica de los seguros. Sí, se hace muy difícil, se hace muy difícil. Eso es algo que es recurrente, creo que más cultural, y es también por ahí algo que debiera, así como es muy buena la liberación para mi criterio, también es muy bueno que el Estado cumpla las funciones contra el oro. Claro, ahí hay una clave importante. Y que esté atrás de los abusos y que esté atrás de los abusos con sanciones importantes. Exactamente, liberar no es que hagas lo que quieras, digo, yo libero, pero estoy atento a lo que haces también, ahí la... la presencia del Estado me parece que es fundamental y no sé si es el caso, pero digo, yo también estoy de acuerdo... Yo creo que hay un cambio de paradigma si se consolida y el ejercicio que va a haber que hacer a futuro es este ejercicio donde el Estado va a tener que tener una función, retomar una función ya no de fijar precios, de ser empresario, de ocuparse de las importaciones y las importaciones sino justamente de ocuparse de lo que es fundacional en cualquier Estado moderno que es la salud, la seguridad, la defensa de la educación y en ese sentido asegurarse que las prestaciones sean acórdobes y económicamente proporcionales al servicio del Estado. Absolutamente. Doctor Pirovano, le agradezco muchísimo por este rato como siempre, usted casi está primero en nuestra agenda para consultar estos temas y es muy claro y nos sirve porque no solo es un servicio sino también tiene que ver con la información y con lo que realmente a veces le genera a la gente que es un bolsillo cada vez más complejo y a veces defenderlo no está mal y le agradecemos por este rato por supuesto. Por favor, que sigan bien. Muchísimas gracias. Era el doctor Pablo Pirovano, abogado especialista justamente en estas cuestiones de las prepagas y él es abogado del estudio PASVA Abogados y bueno, nos dio una mirada más respecto de de la desregulación lo complejo que están las cuestiones con los copagos la necesidad de esta desregulación que creo yo también que es coherente pero que es necesario que un Estado esté atrás controlando este cambio de paradigma como plantea requiere un nuevo ejercicio que tal vez antes no hacíamos y dejábamos todo demasiado en mano del Estado así que bueno, estaremos aprendiendo y de alguna manera veremos cómo va resultando.